Hola, abuelo voy a volver a hacer loquendo siiii, jajajajaja estoy muy contento, oh siiii, solo quería decirle a la reinalicia que chingue a su madre, maldita vieja más parchada que el narizón de Slippop. Jajajajaja esta imagen se la robe a Black Metal 66636 la cual me causó algo de risa pero bueno, no estamos aquí para criticar a esas bandas. El punto es que esa tal reinalicia y el maldito troll de Wolfsnake ya me sacaron de mis cabales y creo que debemos atacarlos con todo para que ya dejen de andar chingando. Ah, si les presento a mi amigo Damnadoras y desde ahora el me representara, ya que decidí dejarle a Black Metal 66636 las imágenes de Shagrat. Bueno, siguiendo con el tema debemos informar a todos sobre el ataque a la reinalicia y de paso al troll ese que dice ser punk y que ofende a nuestro amado metal. Y por lo que he estado viendo, Defensor del Metal ya lleva varios vídeos en contra de la reinalicia así que sería prudente que lo ayudemos para eliminarla de una vez por todas. Aunque de por si ya está bien dañada de su escazo cerebro y no alcanza a razonar bien las palabras que se le dicen. Pero nos idearemos una estrategia para darle a entender que todo lo que dice son completas estupideces y que está muy equivocada sobre lo que piensa de los metaleros. Bueno, por ahora me despido. Hasta otro vídeo. Muerte al mierdatón los dejaré con algo de Equilibrium. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!